Euge, ¿tiene algo ahí o no? A ver, ¿qué tiene en el wall? Lula. No, ahí está. Ahí está. Pablo Iglesias y Baltasar Garzón son otros de los invitados a Actos en la Moneda. Garzón, nuevamente, por el 11-S. A petición de los partidos de gobierno, el presidente accedió a que participe en el fundador de Podemos y el ex juez del... en el hito... A ver, ¿quién no va, Euge? A ver, firmó y no va, señoras y señores. Entonces, Piñera confirma que no irá a la moneda para el 11-S. El clima de tanta confrontación y división no lo hizo posible. Ya. Saludos, mis auspiciadores. Y bajo contigo, Johanes, soy Giovanni, para meternos de lleno en el lunes 11 de septiembre. Invitados, ¿quiénes van? ¿Quiénes nos van? Cartas que se firman. Euge, ¿qué más tiene? A ver, ¿tiene algo más o no? ¿O ya tiró todo lo que tenía? Ya lo tiró todo. A ver, Giovanni, a ver, pero vamos a los invitados del día lunes, Giovanni, no se me vaya para atrás, por favor. Vamos, día lunes, ¿qué le parece a los invitados, los que nos van, los que van? No, mira, a mí me parece que... Lula no viene, parece, ¿eh? No. Lula no viene. Ahora no. Me parece que el gobierno está en todo su derecho, no solamente en su derecho, en el deber de conmemorar una fecha, en un momento clave, digamos, medio siglo, 50 años, y de realizar todo tipo de actos que tiendan precisamente a mantener la memoria histórica. Yo creo que ese derecho es innegable y es un deber, como digo. Ahora, lo que sí también es un hecho de la causa y creo que bastante innegable es que fracasó el diseño del gobierno respecto a la conmemoración de los 50 años. Fracasó porque tenía una intencionalidad política, porque tenía una intencionalidad de llevar agua a su molino, en vez de tratar de abrir esta temática a las distintas perspectivas que pueden haber sobre ella. Y, en definitiva, el hecho de que hayan tenido que bajar un acto el día sábado, la negativa de muchos presidentes, mandatarios extranjeros, la propia negativa de los dirigentes de Chile Vamos. Y te agrego otro elemento más. Viene, por ejemplo, el presidente de Uruguay, la calle Pou. Viene a instancias del presidente Sebastián Piñera. Es Piñera el que convence a la calle Pou de que venga, no es Boric. Entonces, yo creo que el gobierno va a tener que hacerse cargo de esta derrota, una derrota más para el gobierno, y pensar, todos los chilenos nos preguntamos, ¿cuál va a ser la agenda del gobierno el 12 de septiembre? Porque, claro, vamos a estar hablando de esto y vamos a tener mucha temática de aquí hasta el día martes, pero a partir del mismo martes... ¿Cuál es la del 12? La conmemoración de los 51 años. Porque no tienen más. Inti, ¿qué quiere decir algo? A ver. No, el 12 se da vuelta a la página y probablemente nos vayamos a concentrar en lo que es el 18 de septiembre. ¿Cómo? No. ¡Ah, no! Oye, ¿qué pasó? ¡No, bro! ¡Minotitos! Lo que quiero decir es que la señal que da Piñera es bastante interesante. A ver. ¿De firmar la carta y no ir? Piñera se descuelga de su sector. Sí. Para el primero, por un lado, tenemos los partidos de oposición. ¿Tiene sector Piñera? De su sector. Una vez más, dicen que se descuelga. Sí, tiene sector, no. Por favor. Entonces viene Piñera y hace todo lo contrario a lo que su sector está proponiendo para la conmemoración de estos 50 años, que de partida no quiso firmar, pero lo está pensando a raíz. Y eso es lo interesante, porque Piñera da un paso, firma esta carta de compromiso con el no quiebre institucional, con la protección de los derechos humanos, y eso marca un antes y un después, porque ya ha trascendido en la opinión pública de que Gloria Hood, la presidenta de Bópoli, está pensando firmar la misiva, y esto va, a mi parecer, va en las próximas horas, si es que Gloria Hood firma la presentación, va probablemente a desencadenar... ¿Va a generar un quiebre? Va a generar un quiebre, por supuesto, sin duda. Sin duda, porque la opinión de la Uy y Reina ha sido bastante clara. Ahí se genera un quiebre. Y la pregunta es, ¿ella está cómoda en Chile Vamos? ¿Y la pregunta de Bópoli está cómoda en Chile Vamos? Ya lo va a preguntar a usted, Pancho, lo va a preguntar a usted. A ver, ¿tiene las declaraciones de la presidenta de Bópoli y Gloria Hood o no? A ver, yo le vi, parece que las tiene, ¿no? Póngalo, a ver. ¿Las tiene o no? A ver, tiene otra cosa. A ver, ¿qué dijo el contralor? ¿Va o no va? A ver, póngale al contralor. Pero búsqueme la de Gloria Hood porque yo la vi, pues, a ver. Ahí está. 50 años, era un trato directo mal fundado. Fueron declaraciones de Bermúdez hoy en la mañana, Johannes Kaiser se agarra la cabeza, Mervilá levanta la mano. Bermúdez se explicó en cooperativa... ¿Cómo juega? El Ministerio de la Cultura tuvo que retirar esta semana el duvento que había ingresado para la toma de razón. Fíjate que otra de las declaraciones que hizo Bermúdez fue que le encantaría que el caso Convenios terminara como en 14 mil millones, pero lamentablemente la cifra sigue subiendo y la plata no se va a volver. Póngame la de Gloria Hood, por favor. Ahí está. Gloria Hood dice que Chile Vamos coincide con todos los puntos de declaración del gobierno. Pero no se trata solo de firmar el papel. El conglomerado opositorio le habrá una declaración... No, pero póngame... Pero la otra, pues, que está diciendo que estarían dispuestos a firmar lo que firmó Piñera. Ya, a ver, Pancho Regó. Mira, a ver. Gloria Hood... A ver, ¿están cómodos los Evópolis con el reyendo? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacer a Evópolis. Si dentro del conglomerado ellos sienten que son un movimiento fuerte, que tienen movilización, que quizás ellos piensan que son más grandes que el resto de los partidos, pero tú estás en una coalición política. Yo siento que acá los partidos más grandes de esto de la coalición de Chile Vamos son la UDI y es RN. Y Evópolis es mucho más chico en representación. Es un partido político que hoy en día tiene cuatro diputados y tres senadores que tiene su representación, que tiene su línea política bastante clara, se define como una derecha liberal y eso choca con una derecha mucho más conservadora que es la derecha de renovación nacional y la derecha de la UDI. Entonces, la pregunta yo creo que no es para la UDI y para el rehenes, porque nosotros al menos estamos actuando de forma conjunta. La pregunta es para Evópolis. ¿Se sienten cómodos en Chile Vamos? ¿Se sienten cómodos con esa derecha? Y no es la primera vez que nos harían una desconocida. Sería la segunda. Porque también nos votaron en cuenta la Constitución Constitucional. Entonces, esto es política. Porque en mi casa, en mi domicilio político, como un compadre que es abiertamente de derecha, aunque a fallar no lo guste, es cuáles son mis aliados políticos. ¿Por qué Evópolis estarían sumando a la carta firmada por el presidente? ¿Usted por qué cree? De verdad, yo siento que ellos quieren marcar una diferencia con el resto de los partidos de Chile Vamos. Quizás no están tan cómodos con las declaraciones que nosotros hemos sacado. Quizás no están tan claros con las declaraciones de Javier Macaya. Quizás no están tan cómodos con las declaraciones que han tenido mi presidente y mi secretario general. ¿Por qué no se separan? Es que esa es la pregunta que se lea ellos. A lo mejor van a terminar realizando una alianza con amarillos, demócrata. Y están en su derecho, pero transparentalo. Transparentalo, porque mientras nosotros tenemos una línea de conducción clarita, que hemos sido muy claros, que sacamos una propia declaración con puntos bastante contundentes, donde por ejemplo condenamos la violencia y estamos diciendo abiertamente no nos vamos a prestar para el show del gobierno. Porque eso es lo que estamos diciendo políticamente. No estamos dispuestos a validar un show del gobierno. Un show que es una cortina de humo para tapar los problemas reales de la gente. Yo necesito que mi coalición actúe de forma conjunta, porque tengo un desafío político que es mayor, que es ser presidente, no yo, sino que mi sector sea nuevamente, que tengamos la presidencia en dos años y medio más. Y para eso yo requiero conversar con este compadre que está al lado mío, que es de republicano, y necesito que la derecha trabaje después de la indicada. No, 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 no podemos calificar de show y finalmente ahí está la razón oculta, la ha dicho Horrego con todas sus letras. Aquí no se quiere hacer ningún desreconocimiento a nada por no darle el punto político al gobierno. Paulina, eso es falso. ¿Cachai? O sea, ¿por qué? Amiga, con todo respeto eso es falso. Lo acaba de decir. No, porque Paulina, eso sería verdadero. Porque nos interesa mantenernos unidos para ser gobierno. Paulina, eso sería verdadero. La hipótesis es que nosotros no hubiésemos quedado callados. Yo te cedo el punto. Si Chile vamos, se queda callado y no hace nada. Paulina, eso es falso. Sacamos una declaración que tiene siete puntos bastante contundentes. No, porque nosotros queremos que en la declaración haya una condena tajante respecto a aquellos grupos políticos que utilizan la violencia y el terrorismo para conseguir sus primos fines. Y eso no está en la mente de Gabriel Paulina. Me va a disculpar, Paulina, pero mientras Gabriel no sea capaz de redactar una declaración como la que nosotros hicimos, no se la vamos a firmar. El colegio de abogados sacó una declaración súper buena. Y en el colegio de abogados la mayor parte del consejo de abogados es de derecha. Entonces yo no sé por qué. Y el PPD sacó otra. ¿Por qué no son capaces de los partidos de Chile Vamos de decir que hubo un golpe de Estado? ¿Cómo les va a costar tanto escribir esas palabras? ¿Se dan cuenta que todo este debate se ha dado entre Chile Vamos y el gobierno? Sí. A mí me parece una cosa bien interesante. No es que no supiésemos hace 50 años que iba a venir. Desde hace 50 años sabemos que viene esta fecha. Sí, claro. ¿Ya? Ok. Entonces, yo, porque yo en algún momento conversé también con colegas en el Congreso sobre la cuestión también sobre el tema de los 50 años. ¿Cómo se podía afrontar o enfrentar toda esta situación? ¿Cómo se podía de alguna manera sacar algo en limpio o mejorar? Lo que me sorprende es que viene el gobierno, escriben ellos una declaración, ¿ya? Y piden adhesión. Normalmente, cuando tú entras en esta lógica de querer llevar a todos, tú llevas, no solamente socializas, sino dices, ok, quieres ponerle algo, te falta algo. No el PDF. Lo trajas en conjunto. Lo negociás y lo trabajas en conjunto. Su Google Drive. Y una vez que lo trabajaste en conjunto, tú ves también cuáles son las medidas que puedes tomar para solucionar una serie de problemas, el tema de identificación de detenidos desaparecidos, el tema, todo el tema, te tratas de llegar a una solución global, que sería lo lógico para el tema 50 años. Pero resulta que aquí hay una declaración que la escribe el gobierno, invita a Chile Vamos, presiona a Chile Vamos para que va... A nosotros no. Pero nosotros representamos a 30% del país en este momento. O sea, ustedes nos lo invitaron a esto. Entonces, lo que yo te quiero plantear es lo siguiente. Esto también es una operación política. Si esto es una operación política para meter una cuña. Y al final, uno lo puede comprender. Yo creo que el tema de los 50 años es demasiado importante como para hacer algo tan chico, como para hacer algo tan banal. Yo creo que nosotros debimos efectivamente, con gente de buena voluntad de todos los sectores, nos debimos haber sentado y haber tratado de lograr mínimos comunes. Y también de haber tratado de superar el capítulo. Y superar el capítulo porque al final este país, yo desde que tengo memoria, y ya tengo 47 años, desde que tengo memoria estamos mirando solamente por retrovisor. Pero tengamos esa actitud ahora en la nueva constitución. Y es una cuestión... Ahí está el futuro. Entonces, los que ustedes me piden que a cambio... No, no, ahí leemos... Entonces, yo escribo tu constitución. Pero no me venga con cuento. Si yo no puedo decir... A ver, yo no le puedo decir a mis votantes, o a los votantes republicanos, que voy a hacerle una constitución del Partido Socialista. No puedo. Es que las constituciones no son de los partidos. Porque tienes un error. Son para el Chile, son para el país. Y ese error ya lo cometió la convención. No, porque las constituciones... Y ahora, esta es una convención con corbata. Esta es una convención con corbata, donde los republicanos están haciendo lo mismo. A ver, que terminé lo que tú quieras. Me hicieron en la convención. Entonces, no me digas que quiero que yo escriba la constitución para el Partido Socialista. Porque yo no he dicho eso. Es brillante que me cambie el tema. Pero el hecho es que el gobierno ha fracasado completamente con los 50 años. No ha sido capaz de tender puente. Y lo único que ha hecho ha sido profundizar la división. Muteame un segundito. Muteame un segundito. A ver. Muteame un segundito. Senadora, ayúdeme. Diputado, por favor. Estamos pidiendo respeto. Estamos pidiendo que haya un clima más amable. Muchachos, por favor. Ya, ya. A ver. Muchachos, a ver, a ver, a ver. Ya. Yohane, todo lo que está diciendo no se le escucha nada. Si está muteado, Yohane. No se le escucha nada. Ya. Nos vamos a meter en el proceso constituyente. Ya. Nos estamos dando cuenta que Paulina quiere empujar a Yohane Skaizer a mirar hacia el futuro. Vamos a ver eso. Tiene. El que quedó fuera. En esto sí que están adentro. Están hasta el cuello. Ya, ya, ya. Por mismo ellos lo que van a hacer fracasar. Déjeme, déjeme, déjeme. Están muteados. Uy, esto está. Ni se imaginan. No.